Vamos a hablar de animales, no políticos, ni políticas. Animales. O sea, no valen nombres propios. Si a alguien se le está ocurriendo un animal que empieza por M y tiene una segunda que es M, no, no vamos por ahí. Nosotros jamás pensaríamos que MM podría ser no o no. Nada, nada que ver. Vamos con animales de verdad. Es decir, ¿qué tipo de animales son más simbólicos, representativos a nivel Latinoamérica? En España está claro, el toro, ¿no? Esto, así estamos. Así estamos, el toro, ¿no, Abraham? Vas por las carreteras de Salamanca y ¿qué te encuentra? Carteles de toro y toros, ¿no? Tal cual, tal cual. Es impresionante. Sobre todo aquí en Salamanca. Mucho, ¿no? En Salamanca. Sí, 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 muchísimo. Toro Bravo, esta es la tierra del Toro Bravo, Castileo en general. Así que es verdad, en España es toro. Bueno, pero no vamos a quedar en América Latina. Creo que Cris Bahía, Bahía Cris, han hecho una investigación que me da miedo. No sé por dónde van a arrancar. No he leído absolutamente nada. Yo le paso la palabra a Crismar Lujano, residente en México. Si dice alguna barbaridad, vengan a buscarla. Así que todo tuyo, Cris. Vamos a iniciar justamente con México, Alfredo, porque ciertamente hay unos, algunos animales que están como muy ligados en el lugar donde habitan, donde son endémicos, pero también que han calado como en el imaginario colectivo, ¿no? Y como un dato curioso, dentro de un mes exactamente se celebra el Día Mundial de los Animales. En Argentina realmente es el 29 de abril porque a ellos les gusta ser diferentes, no se celebra el mismo día, pero en el mundo del resto del mundo es el 4 de octubre. En México hay varias especies muy interesantes. Vamos a iniciar con el ajolote. El ajolote. ¿Qué les suena a ajolote? ¿Qué piensas que es un ajolote? El ajolote. En mi pinche vida, fíjate cómo se me ha pegado el mexicano, llevo aquí tres horas y media. Esto es lo típico de los europeos cuando llegan a Bolivia, se ponen un pantalón como un indígena y ya se hace indígena al instante, ¿no? Esto siempre me hizo reír. No tengo ni la más remota idea, de hecho no he escuchado nunca ese nombre, he vivido en México. Lean, ¿tú sabes qué es este nombre, Gaby, que ha pasado por México? A ver, repite, Cris, por favor, porque es difícil, ¿eh? El ajolote. Suena como ajolote para mí. Suena muy mexicano. Suena muy México. México, azul. Pero se imaginan que es un animal grande, un animal pequeño. Bueno, les voy a decir, se los voy a revelar porque es una salamandra. Pero es una salamandra muy particular ella porque tiene o conserva como los rasgos larvales durante toda su vida. Parece un renacuajo durante toda su vida. O sea, no le terminan de crecer las patas ni la cola ni nada. Se parece como un renacuajito y es muy cuchi. Pero justamente es endémico no solamente de México, sino específicamente de la Ciudad de México. De un parque, un complejo lacustre más bien, Xochimilco, el que habrá venido a Ciudad de México seguramente habrá escuchado. Y pues difiere además de las mayorías de las salamandras en el mundo porque vive permanentemente en el agua. Tiene unas cosas extraordinarias. Por ejemplo, regenera extremidades amputadas y también otros órganos y tejidos del organismo. Es decir, que si pierde, por ejemplo, una pata, la cola, lo que sea, no solamente son capaces como de volverla a hacer crecer, sino que lo hace con todos sus huesos, sus músculos y sus nervios en los lugares apropiados. Así que eso fascina a la mayoría de los investigadores, de los científicos, que también destacan que el ajolote tiene la habilidad de reparar su médula espinal, que no es poca cosa, cuando sufre alguna lesión. O sea, que es un animal muy pequeño, sin embargo, es capaz de hacer estas maravillas. Así que es gran fascina, como digo, a los científicos. Esto es importante ahora, menos mal que me dan datos fundamentales. Yo estoy paseando por la plaza de Coyoacán, acá en México, veo una salamandra, y yo no puedo decir, estoy viendo una salamandra. A mi mamá le debo informar correctamente. Lo que pasa es que si a mí me hubiera dicho, Cris, que es un ajolote, sin saber yo que es un animal, hubiera pensado que es una especie para comer. O sea, hubiera imaginado que es que se le va a echar un taco al pastor ajolote. Suena, pero perfecto. Me dan un taco de ajolote. No me digan que no suena bien, por favor. No, bueno. Leán, ¿te lo comes eso o no? No, no, no. La verdad que paso, porque además tiene una carita, el animal hermoso, muy tierna, especial para adoptarla como mascota. Pero te sumo un dato. Recién lo googleé. Acá en la Argentina lo conocemos más como ajolote. Y de hecho es célebre por un cuento de Cortázar que hizo sobre este animal, axolotl. Siempre el argentino tiene más. No sé, perdón, ya me metí en otro quilombo. Me metí en otro quilombo. Siempre un poquito más. Es como lo de que Cecilia Nicolini me decía, ahí se me notó, ¿no? Cuando uno una cosa injusta de los argentinos y me dice, no creo que no tenemos tanto ego. Fui un poco diplomático con ella, pero contigo, Leán, tengo confianza como para que no, ¿no? O sea, también hay de eso en Argentina. Gran cuento del escritor argentino. Cortázar, ¿no será que Cortázar lo vio en México? ¿O ya crees que pasó por la avenida de Mayo? Seguramente, seguramente lo debe haber visto en México. Bueno, sigue, Cris. Animal muy lindo para adoptarlo. Dale. Es muy lindo, es verdad. Bueno, ahora vamos con otro que me van a apaginar aquí. Le voy a tener que decir como sílaba por sílaba. El solo iscuintle. Solo iscuintle. Esto es un tipo de palabras de estas, este, nahual, creo. Sí, 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 definitivamente. Es un perro, ¿no? Se le consideraba anteriormente un animal sagrado, un guardiano, un aliado trascendental. Imagínense el peso que tiene este perro endémico también de México, que inicialmente, o sea, tiene los años de María Cristina, porque inicialmente los españoles, aquí y acá, Alfredo Serrano, por ejemplo, lo confundían con caballos enanos, ¿no? Cuando los españoles vinieron a la, madieron la Ciudad de México, Hernán Cortés y su sequito, pues, esto parece un caballo enano, pero no, era un solo iscuintle. Como siempre, los brutos españoles confunden caballo con hormigas, ¿no? Casi me falta decir. De verdad que es que hay una cosa que es que, yo ya me he dado cuenta, que si hay un español en la mesa en América Latina, cualquier cosa tiene la culpa. Ya lo sumo con cierta deportividad. Ahora, le quiero decir a la audiencia algo. Yo tengo a Chris Marr delante mía, enfrente aquí. Ustedes no saben el nivel de concentración que tenía cuando estaba leyendo este pinche nombre que no hay manera de repetirlo. O sea, si yo lo intento decir, a ver, Choloitzcuintle, no, me sale una cagada tremenda, pero lo siento, Chris, yo creo que deberías de hacerle pasar el mal trago que tú has hecho al resto de compas. Bahía está deseando, me está pidiendo la palabra. A ver, Bahía, venga, va, lanzate. No, no, no lo voy a, de ninguna forma voy a practicar ese nombre porque además hicimos este, yo ya leí obviamente este informe y es, estaba rezando, por favor, que no me toque decirlo al aire. Así que por suerte, ya que zafé, no voy a caer en esa, en esa auto-boycott, digamos. Bueno, este perro, ¿no? Se cree que también ha acompañado a sus dueños a transitar el camino al Salmictlán o al Inframundo, por eso es tan significativo. Es un perro muy feo, la verdad, porque es un perro que no tiene pelo, básicamente. Es un perro lampiño, creo que se dice, y todavía existe desde hace más de 7.000 años, es uno de los perros más antiguos del mundo. Ahora, nos vamos, no sé, pasamos a Colombia. Es el perro de la película Coco, ahora que lo pienso, la película de Disney. Sí, exactamente, sí, sí, es un perro que es cuchi, pero no es bonito, si cabe la comparación. Bueno, Colombia decía, aunque realmente más bien sería como los Andes, porque el del animal que vamos a hablar, lo conocerán, por ejemplo, en Bolivia, también creo que en Ecuador, es el cóndor de los Andes, que es la ave que habita la cordillera. Esto me impactó muchísimo porque cuando uno lo lee, uno tiene que hacer el doble check de si de verdad son los números que te dicen. Un metro cincuenta puede llegar a medir este animal, un metro cincuenta, y entre dos setenta y dos ochenta de longitud, esto con envergadura, es decir, cuando abre las alas. Así que es muy, bueno, impresionante de ver, tiene la cabeza roja, es calva, plumas negras, excepto el cuello, donde pues tiene como un tipo de collar blanco, y es el ave nacional del Ecuador, de Colombia. Lo extraño es que no haya dicho el argentino, que también hay en Argentina cóndor, porque me va a decir, no, es que lo vemos siempre cuando vamos por caballito, cuando voy a tu casa. He visto, he visto cóndores. Leandro Álvarez, por favor, yo necesito un cordobés aquí porque, Bahía, tú también has visto cóndor paseando cuando vas a Provincia de Buenos Aires a La Plata. No, no he visto ningún cóndor. Me pareció, pero... Yo era un zamuro, por si acaso. Que no son lo mismo, ¿eh? Y también de Colombia, un dato curioso, los colibrís, porque Colombia tiene el mayor número de especies de colibrí del mundo. El pico de espada, que es el más característico, es único en su especie. Es único en su especie. Ya te voy a dar el derecho a réplica, ya va. Y tiene un pico que puede ser más grande que su cuerpo, casi, ¿no? El de Colombia. Ahora bien, ¿cuál es el de Ecuador, Abraham? No, yo lo que quiero defender es que Ecuador, siendo un país muy chiquito, presume, de hecho, en un bosque particular, en la provincia de Pichincha, en Mindo, me parece. He estado en Mindo viendo los mejores colibrís del mundo, en Mindo. Efectivamente. O sea, y es un lugar tan chiquito, donde está, además, la mayor cantidad, la mayor variedad de colibrí en el mundo. No hay un lugar que concentre tanta variedad de colibrí en el mundo. No, y en la provincia de Buenos Aires. A ver, Gaby, Gaby, ¿qué vas a decir? Bueno, que para que no nos peleemos, voy a tener una actitud pacifista, porque yo creo que la zona andina de esta región comparte un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a dar el nombre de un bichito que compartimos en todos los Andes y que llega, creo, hasta la Patagonia, que es el Jucumari. ¿Cómo has dicho, Gaby? ¿Puedes repetir ese nombre también? Porque cuesta, ¿eh? Jucumari. Es un oso, se lo conoce como el oso de anteojos, y también lo compartimos desde el norte hasta el sur, en toda Sudamérica, en la zona andina tropical, digamos. Así que, bueno, compartimos Jucumari y compartimos colibrí probablemente, para que no nos peleemos. Bueno, no sé si comparten el nombre, me parece muy cuchi también, Samarrito Pechinegro. Se llama uno de estos colibrí abendémica, que también solamente, ese sí solamente está específicamente en Ecuador. Pero además hay otros con nombres muy curiosos. Chorongo, casi en chongo, piquero de patas azules, tortugas gigantes, obviamente muy famosas en la isla de Galápagos. Y ahora, en Argentina. Yo voy a empezar, o sea, Bahía es la que va a contar realmente, pero esta semana pasó algo muy curioso, que justamente fue casi como la casualidad de la semana. Una de los animales de los que va a hablar Bahía, pues tuvo un encuentro con una turista en el sur del país, y fue noticias en todo el mundo. Así que, Bahía, cuéntanos tú qué fue lo que pasó. Bien, para cerrar vamos a tener dos animales, hay varios más, pero en principio, justamente me dio el pie, Cris, se vio a una ballena franca austral en Patagonia, coqueteando ahí muy amistosamente con una mujer, y ella, la ballena franca austral, fue declarada Monumento Natural Nacional por las autoridades argentinas, y es uno de los animales más representativos del país. Pero además, acá hay una historia que la van a escuchar en la pizarra, y no creo que en otro lugar, que es la historia del animal nacional de la Argentina, que no sé si sabías cuál era, Alfredo, a ver si... Menos mal que no me hiciste esto, no me hicieron esto en el test, porque no tengo ni la más remota idea. Yo siempre quedando bien con las nacionalidades de América Latina. Bueno, el animal nacional es el hornero, se alimenta principalmente... ¿El hornero? El hornero, pero la historia de por qué es el animal nacional no la van a creer. Más allá de que se alimente de insectos y de pequeños invertebrados y demás, y las características, porque el hornero también es muy característico por... Justamente que recuerda que se hacen y que ellos construyen un horno, como especies de hornos en pareja. Pero lo más curioso es que fueron los niños de Argentina, niños y niñas, los que decidieron que el hornero se convertiría en el símbolo nacional. En 1928, el diario La Razón hizo una encuesta a los niños y las niñas del país, preguntando cuál debería ser considerada por sus cualidades y carácter el ave de la patria. La encuesta tuvo un éxito inesperado, ya que más de 39.000 respuestas llegaron en dirección al periódico en 1998. Esto es increíble. El ganador de esta simpática votación fue el hornero con más de 10.725 votos, casi el doble que el cóndor, que quedó claramente en segundo lugar. Muchos chicos motivaron... Es linda la historia, es muy linda la historia. Sí, argumentando que el hornero, y esto igual, imaginate porque habla también de una época. Los chicos y chicas de ese momento, de 1920, argumentaron que el hornero es una especie difundida por todo el país, que vive tanto en las urbes como en el campo, que no emigra ni viaja, que forma una pareja estable, esto hoy habría que verlo, quizás una cuestión, un ave más poliamorosa se podría elegir, y que construye un nido que se puede considerar el emblema de la perseverancia. Y por eso, o sea, fue una encuesta de la razón, que es el animal nacional de Argentina. Interesantísimo, esa sí que no la sabía. Yo no sé si tenemos tiempo, pero yo quiero que me digas nada, no tenemos mucho. Alguito del pingüino, porque yo diría que es casi de mis preferidos, y sí que no estamos politizando nada, ni haciendo nada, nada, nada. No, 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 que yo sé que aquí van a pensar que lo del pingüino es un guiño al pingüino. No, 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 Bahía, alguito del pingüino para terminar. Vamos a dejar este espacio abierto, seguramente para próximas semanas, porque se van a quejar, ya me lo veo, los uruguayos, las chilenas, lo veo venir. Así que, último retoque o toque que puedas decir del pingüino. Pingüino, animal entrañable, ya a muchas argentinas, argentinas también nos simpatizan, gracias al personaje principal de las costas patagónicas en Argentina y en Chile. Se trata de una especie amenazada, víctima de la pesca, muchas de estas especies y polución marina. Es muy buen nadador, capaz de recorrer cientos de kilómetros solo para buscar alimento para su familia. Bueno, yo tenía más ganas, yo quería que me hablaras del pingüino rey, que creo que es así lo máximo. A ver, sí, 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 mire, no se crean que yo de vez en cuando me veo un documental de esos que no se lo ve nadie. Muy elegante. Muy elegante, ¿no? El pingüino rey. A ver, para terminar, algo de Venezuela, te pido, Cris, para ya dar el cierre, porque si no lo dice me va a dar una patada por debajo de la mesa acá, que vamos a tener un problema serio. Alfredo, mira, o sea, Aquilandro va a tener que decir algo a los argentinos, obviamente, porque es que voy a hablar del carpincho o la capibara, el chigüire, porque es que ese animal ha sido muy famoso, se ha convertido en todas las noticias en las últimas semanas en Argentina, pero en Venezuela es muy querido, se le dice realmente chigüire, ¿no? Es como el mayor rodor viviente de la Tierra, en peso del mundo. Y una cosa muy curiosa de estos animales que leí, es que tiene como un carácter muy apacible, ¿no? Así que se hace amigo de diversos, como diversas especies, ¿no? Gallinas, monos, pájaros, etcétera, que lo usan en las lagunas, en los charcos, cuando está cruzando un río o lo que sea, lo usan de transporte, básicamente. O sea, se le montan encima al chigüire, al capibara, para que lo transporte, porque es muy manso, se deja como que hacer, salvo con los chetos de Argentina, pues, en fin, ya es otra cosa. Yo sabía que tenía que meter la variable venezolana. Yo un día vamos a hablar de roedores, porque eso da para otra, ¿eh? El cuy, el chigüire, hay para dar y regalar. Bueno, llegamos, llega la Tanda Informativa. Nuestro jefe de sonido dice, cállense ya, que llega la Tanda Informativa en AM750. Nada, minutos más en la pizarra. Nuestro jefe de sonido dice, cállense ya,